revolución total en los banquillos de la selección nacional de guatemala mis amigos y es que el día de hoy a escasos minutos que estoy grabando este vídeo la federación nacional de fútbol guatemalteco ha anunciado la salida el despido del profesor rafael loredo el entrenador que llevó a su segundo mundial sub 20 a guatemala deja su cargo y ahora sí se vinieron los trancasos mis amigos y ahorita les explico por qué así que como siempre recuerden apoyarnos con un fuerte like suscribirse al canal y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información y es que mis amigos rafael loredo es el segundo técnico al mando de alguna selección nacional de guatemala en dar las gracias en despedirse en llegar a un mutuo acuerdo para rescindir su contrato y es que loredo tenía contrato hasta el mes de diciembre donde precisamente terminaría su relación contractual con la selección recordemos que tanto a rafael loredo yair garcía marvin cabrera año con año se les va renovando el contrato sin embargo mis amigos en esta ocasión pues se habla acerca del despido de rafael loredo y lo hace de la siguiente manera la federación reconoce y agradece al profesor rafael loredo por los logros obtenidos en su trabajo profesionalismo y compromiso mostrado durante todo el tiempo al frente de la selección nacional sub 20 masculina de guatemala deseándole bendiciones y todos los éxitos en su carrera con estos oficial mis amigos que rafael loredo deja su cargo en la categoría sub 20 de guatemala y con él ya son dos espacios que tiene guatemala ahorita descubiertos la sub 15 y la sub 20 yo les voy a ser bien honesto y esta es información que nosotros manejamos precisamente con el tema de jair garcía se habló mucho precisamente de su despido de que él se fuera de la selección la verdad sorprendió porque había salido campeón con la sub 17 había hecho un buen fútbol y pues ahora me sorprendió más en su momento lo de jair garcía que lo de rafael loredo pero realmente en el cuerpo técnico de la sub 20 los que estaban más comprometidos era jair garcía la chula gómez y rafael loredo ellos tres eran los que estaban prácticamente al mando de esa sub 20 que llegó al mundial y ahora pues ya de ese equipo solamente queda la chula gómez y de ella no queda nadie más lo que sí mis amigos es importante mencionar el refrescar también las ideas el refrescar también las situaciones rafael loredo consiguió algo sumamente importante que fue llevar a guatemala nuevamente un mundial eso no cualquiera lo hace es algo de aplaudir ciertamente en el mundial no se vieron la mejor cara de la selección se vio una selección totalmente diferente a la que habíamos visto en el premundial también surgieron ciertos rumores ya estando allá en argentina que la relación con arquimia de sordoñez precisamente de rafael loredo no había sido la mejor que con quimia había tenido muchos tira y afloja la situación con su olor sano que no se dio de la mejor manera y tantos problemitas que venían dándose ahí que al final pues estallaron en en graves situaciones en el mundial para que el vestuario se dividiera no y al final todas esas cosas fueron sumando también yo creo que suma el que el discurso ya se canse en un dado momento también a rafael loredo no sé que que otro objetivo le pudiera haber llamado la atención aquí en la sub 20 si era poder volver a ir a otro mundial o poder alcanzar los cuartos de final octavos de final porque realmente ya había logrado el objetivo mayor que teníamos en guatemala que era ese llegar al mundial entonces qué tan atractivo era para el técnico poder seguir en el cargo creo que era muy poco la verdad muy poco y pues me alegra en todo caso que se dividan los caminos porque quiera que no también el profesor rafael tiene que seguir con su carrera profesional y me imagino que ahora tiene oportunidades muy interesantes y por parte de guatemala pues tenemos chances de volver a refrescar no y de volver a empezar desde cero con un proceso que recordemos que al otro año prácticamente tenemos el premundial el próximo mundial sub 20 será en el 2025 entonces tenemos ahorita espacio para poder buscar a un nuevo técnico un nuevo estratega yo sé que a muchos el sueño que tenemos sería que Roberto Hernández llegara a la selección no aquel entrenador mexicano que vino con Malacateco que salió campeón con Malacateco que hizo realmente ilusionar a propios y extraños y que hizo ganar un equipo con muchos jugadores juveniles y con algunos cuantos extranjeros entre los cuales está Rotondi que ha sido uno de los jugadores extranjeros que más se ha logrado mantener en los últimos años en nuestra liga nacional pero yo creo que por situación salarial estaría complicado creo que ahora sí es la opción sumamente importante que va a entrar mucho en la mano de Luis Fernando Tena se lo adelanto de una vez a todos ustedes recordemos que Tena por si ustedes no lo sabían es el encargado de las de las elecciones menores de Guatemala y encargado también de la selección mayor de Guatemala él es el que tiene al mando a todas las elecciones él es el que dirige esas situaciones y no me sorprendería que pudieran hacer algunos cambios por allí llamando a alguno que otro entrenador les estoy bien honesto mis amigos ahorita nombres no han sonado más allá que sonó el nombre del entrenador del hermano de Luis Fernando Tena en su momento después del premundial no hay nadie más ahorita los únicos que quedan es prácticamente Chava Reyes y Marvin Cabrera en el roster de la selección creo que ellos dos son inamovibles creo que Profetena también podría buscar entrenadores que sean aptos para el cargo de la sub 15 y de la sub 20 pero que también les sean aptos para darle chance a él de trabajar con la selección no sea que puedan reforzar al cuerpo técnico de la selección mayor de Guatemala para que todos tengan un trabajo combinado podría ser no quiero mencionar nombres pero podría ser que más de alguno de los entrenadores que llegó a sonar para la selección mayor de Guatemala en su momento dado pudiera entrar nuevamente a la selección menor no me parecería extraño les soy bien honesto que alguno de esos nombres que sonó recordemos que fueron cinco nombres en los cuales también sonó Profetena creo que al entrenador Pinto lo sacamos de la ecuación pero son nombres que están allí de los otros tres entrenadores que pues por allí podría venir también algún refuerzo de la selección no me parecería extraño no me parecería extraño que sucediera toca mucho esta noticia espero también que con esta noticia indirectamente de la salida de Rafael Loredo no sé si vamos a poder ver también un cambio de actitud de Arquími de Sordón que podría ser un cambio de actitud positivo obviamente y no sé qué otros aspectos puedan venir ahorita estamos muy calientes con la noticia está entrando muy rápido la noticia y vamos a ver ahorita se vienen meses interesantes con nombres yo espero que el que venga tiene el entrenador que venga venga con toda la actitud de trabajar venga con la intención de volverte a llegar a Guatemala a un mundial y no sólo llegar a un mundial sino todavía trascender un poco más se puede tratar de alcanzar los octavos de final que podría ser una bonita forma de poder llegar tomando en cuenta la 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 el el talento que tiene esta selección sub 20 no y que al final pues se espera que se puedan dar muchas cosas desde aquí le quiero agradecer al profesor Rafael Loredo por su trabajo su profesionalismo las veces que tuvimos el placer de entrevistarlo muy bien y pues nada éxitos en todo su trabajo gracias por habernos llegado al segundo mundial y pues a Guatemala también nos toca levantarnos ahorita y seguir trabajando así que mis amigos esta es la noticia por favor aquí en los comentarios déjenos ustedes quién les gustaría quien cree que puede venir a trabajar aquí a la selección nacional de Guatemala por favor aquí en los comentarios como siempre les envío un enorme y caluroso abrazo que Dios les bendiga soy su amigo José hasta la próxima chao Gracias por ver el video